Muy buen día, bienvenido a este segmento informativo, este resumen del siglo de Durango correspondiente a este viernes diecinueve de julio del año dos mil veinticuatro, ya finalmente muchas personas del sector educativo, maestros que estaban en cursos, pues, están empezando a salir de vacaciones y en su caso, pues, aproveche este periodo de receso al máximo y nosotros aquí estaremos todo este periodo vacacional informándole lo más importante ocurrido en nuestra entidad a nivel nacional e internacional y hoy la nota, pues, es precisamente todo lo que se derivó de las precipitaciones de las lluvias que se registraron ayer en varios lugares de la entidad y que incluso provocaron que se tuviera que evacuar a familias completas porque fíjese que en varios municipios de la entidad, pues, el agua se metió totalmente a los domicilios poniendo en riesgo a sus habitantes, los municipios más afectados por las lluvias que se registraron ayer fueron Guadalupe Victoria, también Durango, específicamente el Nayar, Canatlán y Peñón Blanco, los cuales tuvieron zonas donde se tuvo que evacuar a las familias de los domicilios ante el riesgo por las incidencias que se registraron, esto a consecuencia de la crecida de ríos y arroyos. Así lo informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cavada, quien detalló que en Peñón Blanco y Canatlán el agua entró a varias viviendas, por lo que se auxilió a las familias, aproximadamente 50 familias fueron auxiliadas para poderlas llevar a un lugar seguro, por supuesto también hubo daño en estas viviendas evidentemente por el agua que entró, que por supuesto pues daña todos los muebles, todo lo que se tiene al interior de las viviendas y pues esto es además una pérdida material considerable. Afortunadamente, bueno, se logró rescatar a los habitantes. Advirtió que continúa el pronóstico de lluvia, por lo que exhortó a la población a tomar medidas y evitar intentar cruzar arroyos o carreteras donde ya vaya el agua circulando, ya que es una situación de muy alto riesgo, como se observó anoche en Guadalupe Victoria, donde se logró rescatar a una persona cuyo vehículo quedó bajo el agua. Dijo que las corporaciones se mantendrán en alerta para intervenir ante cualquier emergencia. Y por supuesto también, como le decía, en el ámbito local, en el municipio de Durango, también hubo daños de consideración específicamente en localidades del Nayar, y también le tenemos esta información que proporcionó la autoridad en el caso de la Dirección Municipal de Protección Civil, pues se dio el reporte a los medios de comunicación en el sentido de que debido a las fuertes tormentas que se registraron pues cuatro poblados pertenecientes a este municipio tuvieron que ser apoyados por la creciente de los ríos, también pues el traslado. Aguas arriba. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, no hubo fallecimientos por esta situación, y es que los videos que circularon en redes y las imágenes que le estamos proporcionando a través de la página www.elsiglodurango.com.mx son realmente impactantes. Protección Civil Municipal señaló que la contingencia en realidad duró dos horas porque posteriormente el agua bajó, pero se acudió al Nayar, al Pueblito, a San José de la Binata, también al Lerdo de Tejada, por la creciente de los arroyos que afectó algunas viviendas. En Lerdo de Tejada fueron atendidas cuatro viviendas, una de ellas había hasta 26 personas. Estas personas tuvieron que trasladarse a otros domicilios, pues el agua subió hasta 50 centímetros. Imagínense, de repente, tener el agua al interior de su domicilio hasta 50 centímetros, pues es de verdad impresionante. Mientras que en San José de la Binata se detectó una vivienda donde también se apoyó a la familia y pues a pesar de que los albergues se encontraban activos, las personas normalmente deciden irse con otros familiares y se les facilitó su traslado de acuerdo a lo que informó el comandante Gustavo Paredes Moreno, director de Protección Civil Municipal, y las imágenes que vemos pues son también las correspondientes a lo que ya le informaba del ámbito estatal y también el actuar de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que por supuesto está en comunicación con los municipios y que también pues hubo incidencias en estos que ya le he mencionado y en los que pues también todavía las autoridades se van a mantener en alerta. Y fíjese que un dato interesante en torno a este fenómeno climatológico que ya esperábamos con ansias aquí en Durango, pues es que sí llovió bastante, sí llovió en zonas muy focalizadas, fueron lluvias torrenciales de acuerdo a lo que explicó la autoridad, sin embargo, pues esto no termina con el pronóstico de la sequía o con la situación de sequía que ya sí vivía en la mayor parte del estado. Fíjese que la sequía se dio únicamente en dos municipios, a pesar de estas lluvias registradas en la primera quincena de julio, solamente dos municipios registraron variaciones de retroceso en sus condiciones de sequía, esto de acuerdo al monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, entre el uno y el quince de julio, solamente los municipios de Guadalupe, Victoria y Peñón Blanco, colindantes de la región de los llanos, tuvieron alguna variación, es decir, el estado de Durango sigue teniendo los mismos catorce municipios con sequía excepcional, y estos dos municipios que le comento, el de Guadalupe, Victoria y Peñón Blanco, tuvieron esta variación y pasaron de sequía severa a sequía moderada, mientras que con sequía extrema, pues todavía continúan varios municipios, como es el caso de Hidalgo, Inde, Mapimí, San Pedro del Gallo, Tlago, Alilo y Nuevo Ideal, y con sequía severa se quedaron también Cuencamé, Simón Bolívar, Lerdo, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Poana, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, Santa Clara, Súchil y Vicente Guerrero. Así que, pues sí, las lluvias fueron bastante benéficas para el estado, sobre todo en esta región de Los Llanos, donde le digo que la sequía se dio un poco, sin embargo, pues las condiciones todavía no son generalizadas, todavía buena parte del estado se encuentra en esta condición catalogada por la autoridad como en sequía en distintos niveles, por supuesto, pero bueno, por lo menos ya en Peñón Blanco, en Guadalupe Victoria, que son municipios, como le comento, colindantes, pues ya se registra un panorama un poco mejor, y sobre todo por las cosechas que se esperan para este año. En más información tengo que comentarle acerca de un lamentable hecho que se registró aquí en la entidad también, y es que un varón, un hombre, está grave luego de haber recibido un balazo, esto en el municipio de la capital. Personal médico de la clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social reportaron a las autoridades el ingreso de un hombre con un golpe en la cabeza. La tarde del jueves, a la sala de urgencias, varios civiles llegaron auxiliando para caminar a Anastasio Segundo, de 27 años, quien presentó un golpe contuso. Debido a la urgencia de la lesión, traumatismo cráneo encefálico severo, no se tomaron más datos, y los galenos sólo se enteraron que fue golpeado en la cabeza con un bat. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho y esperan la evaluación clínica de Anastasio, con el afán de que pueda declarar y esclarecer lo sucedido, así como la posible identificación de su agresor. Esta información, por supuesto, las autoridades habrán de dar posteriormente, pues los detalles, qué ocurrió, quién lo golpeó, porque no nada más puede aparecer una persona con un golpe de esta magnitud, y que pues no se investigue, por supuesto, las autoridades harán lo propio, nosotros estaremos informándole para pues darle a conocer más detalles, y por supuesto, también lo que se espera es que evolucione favorablemente esta persona que está por lo pronto ahí en la clínica del Seguro Social. En otra información, una muy buena noticia para los duranguenses, y sobre todo para los turistas que nos visitan en esta temporada vacacional, aquí en la entidad que los recibe con los brazos abiertos, fíjese que por una iniciativa del gobernador, que ya nos comentaba hace algunos días en una rueda de prensa, se va a exentar del pago de los parquímetros a los turistas, o no tanto como exentar, pero se va a tener más flexibilidad con ellos, los turistas no van a ser infraccionados por haberse excedido en el tiempo de utilizar el parquímetro sin el pago correspondiente. Ya ve que luego hay muchas quejas de que la aplicación, pues no es lo lo más óptima que se quisiera, de que pues los turistas a veces no saben a dónde ir a recoger sus placas en caso de que se las quiten, y pues es un un problema cuando alguien está en otra ciudad y no conoce cuál es la dinámica para el pago de estos servicios, pues para evitar todo eso, conductores con placas de otros estados no serán infraccionados durante la temporada vacacional aquí en Durango, y tampoco les van a quitar las placas para que no tengan que realizar todo este proceso administrativo que pues sí tenemos que hacer los duranguenses, ¿verdad? La medida se anunció por parte del gobierno del estado desde el pasado ocho de julio, pero fue hasta este diecinueve de julio que toma vigencia por la inauguración de la Feria Nacional de Durango Francisco Villa y hasta que concluya, y por supuesto después de que se dio el aval por parte del municipio. Se trata de ser empáticos con los turistas que desconocen las zonas donde deben pagar el estacionamiento o que sí pagan, pero se exceden del tiempo estimado y por eso pues en apoyo a ellos y para que vengan más turistas a Durango, para que vean que Durango es una ciudad muy amigable, pues se tomó esta medida, así que si usted está de paseo por Durango, pues disfrútelo, hay muchísimos atractivos que ver aquí, y si usted duranguense también va a empezar a disfrutar de sus vacaciones, pues hágalo con mucha moderación y cuidándose, acuérdese que primero es la autoprotección. Muchas gracias y siga bien informado a través de www.elsiglodurango.com.mx que tenga una excelente tarde.